Acompáñanos a recorrer Jocotitlán, un pueblo con encanto ubicado al noreste del Estado de México, a 2 horas de la Ciudad de México sobre la autopista Panamericana en el tramo Toluca-Tlacomulco. Lo primero que hicimos fue ponernos madrugadores y extremos, para visitar el parque ecoturístico Jocotepetl, que se encuentra en la montaña sagrada del municipio de Jocotitlán. Aquí se pueden realizar actividades deportivas al aire libre como senderismos, y también cuenta con una tirolesa, un puente colgante, puente tibetano, muro para escalar, cabañas, palapas y zona de camping. Decidimos hacer la actividad de senderismo y ¡wow! ¡La vista nos encantó! El senderismo guiado a la montaña es una iniciativa para poder tener más turismo en nuestro municipio, aprovechando que contamos con una montaña sagrada, con nuestra montaña sagrada de más de 3.950 metros, sobre el nivel del mar. La gente que esté interesada en participar con nosotros tiene que seguir la cuenta de Facebook que tenemos de la Dirección de Turismo, así como la cuenta de Facebook del Ayuntamiento de Jocotitlán, en donde hacemos la promoción cada mes, y de tal forma que ahí pueden contactarse con un servidor, con el director de turismo, para poder reservar un espacio de costo de 200 pesos por persona que incluye casco, incluye bastones, incluye un box launch, por supuesto guía y retaguardia. Después de haber subido una de las peñas en la montaña sagrada, nos dio mucha sed, así que hicimos una parada en los pulques llamados Pulmon. Nuestra marca de destilados es Pulmon, surge a raíz de que la palabra está dividida en dos, pul de pulques, o de pulque, y mon de monroy, ya que pues de ahí se genera lo que viene siendo la trascendencia de las generaciones. Un lugar con mucha tradición donde Conchita nos explicó cómo es que se saca el aguamiel del agave. Para que un maguey llegue a su producción de aguamiel como tal, se tienen que esperar de 8 a 10 años, siempre y cuando el maguey sea cultivable, o sea que le realicen las labores, y también pues puedan agregar lo que vienen siendo compostas. ¿Para qué? Para que esto acelere su proceso de crecimiento y por fin llegue a la producción del aguamiel. Nosotros hacemos lo que viene siendo un tour, que es la ruta del pulque, en donde se les lleva a los visitantes a un recorrido, en donde se hace el proceso de la extracción del aguamiel, degustan el aguamiel, pues ahora sí que fresca, recién salida del maguey, y además, pues si así lo consideran, les podemos ofrecer lo que viene siendo una comida. En su mayoría vienen siendo productos que involucren al maguey. Normalmente la ruta, como tal el recorrido, está en 150 por persona. Si se les incluye algún platillo que no sea barbacoa, está en 250, y cuando es barbacoa, está en 350. Pues nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Pulques Monroy Garduño, y pueden mandarnos también un WhatsApp al número 729-369-8877. Claro que también buscamos algo para comer, y nos encontramos con el restaurante El Alebrije, donde probamos la gastronomía típica de Jocotitlán. Para acabar con el recorrido en el pueblo con encanto, nos dimos una vueltecita por el corredor artesanal del pueblo, que se encuentra en la Casa de Cultura del licenciado Diego de Nájera, donde nos encontramos con las obras de arte hechas por los lugareños, como estos impresionantes cráneos pintados. Aquí somos un corredor que tenemos ya un promedio de tres años, cuatro casi, trabajando con productos artesanales 100% hechos en Jocotitlán. Podemos encontrar desde cráneos pintados, pulque, mermeladas, moles, dulces típicos, bordados en lana, bisutería, e infinidad de productos, como les digo, todos son hechos a mano. Así que date una escapada a Jocotitlán y disfruta de las maravillas naturales, gastronómicas y artísticas del Estado de México.